¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los ángeles me han regresado a la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bataca! ¡A la batalla! ¡Batalla! ¡Está abajo con los opresores! ¡Batalla! ¡A la batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son mis planos? ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un poco de gusto. ¿Cuáles son mis blancos? Disculpa a disparar desde la batalla. Tienes la salvación. El enemigo delante. El enemigo delante. Su fuerte. Descubrense. Presa la fecha. Ya lo sumeraré. Los ángeles me han regresado a la vida. ¡Fuerzo de tránsito! ¡Ah, prende la meta! Sí, mi comandante. ¡Fuerzo de tránsito! Si. Ah! ень dejo. ¡Chapi, presid겨! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí se les va a la fecha! ¡Aullo! ¡Atención! ¿Qué hago? ¡Avía! ¡Apía! ¿Quién es el sencillo de recorrer? ¡Que huy cuyo! ¡Ya to' sé! Aullo! ¡Ya, ya! ¡SURRY! ¿Quéitos son mis blancos? ¡Suscríbete a los siguientes amigos! Comandante, ¿por qué me convocen con yo? ¡Instrumental! Sí, mi comandante, no eran. ¿Cuáles son mis blancos? Comandante, ataca. Se necesitará más que eso para mantenerme abajo. Nuestra Señora de Guadalupe nos presenta a Cristo para levantar la aniversidad. Ataca. ¡Instrumental! ¡Aca! ¿Quién busca salvación en el nombre del Padre? ¿Cuáles son mis blancos? Sí, mi comandante. ¿Cuáles son mis blancos? ¡Instrumental! ¿Se necesitará más que eso para levantar la aniversidad? ¡Au! ¿Cuáles son mis blancos? Seré recorregado. Sí, mi comandante. ¡Instrumental! ¡Zuster! ¡Listo para levantar la aniversidad! Comandante. 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 ¿Cuáles son mis blancos? ¡Vamos! ¡Instrumental! ¡Se necesitarán! ¡Han regresado a la vida! ¡Nuestro! ¡Listos cuales son maravos! ¡Fuego! ¡Prenden las armas! ¡Avance! ¡Fuego! ¡Voy a atacar por la libertad! ¡Listos cuales son maravos! ¡Fuego! ¡Prenden las armas! ¡Han regresado! ¡No! ¡Este hace esta! ¡Fuego! ¡Prenden las grandes armas! ¡Vamos! ¡Gracias! Capón de Jiménez ¡Fuera! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡En camino! ¡Fuerza nuestras rodillas! ¡Farra! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Alguien! ¡Fuego! ¡Tiempos de salvación! ¡Por nuestra libertad! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡No! ¡Que tenemos! ¡Fuebra! ¡Atoque! ¡Atoque! Aunque yo muera, seré recordado a alguien que muera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!